Bueno, buenos días, doctor. Buenos días, compañeros. Vamos a hablar sobre dermatitis atópica. Es un tema relativamente corto, pero pues vamos a hacerlo bastante ameno. Empecemos definiendo lo que es la dermatitis y es que esto es una enfermedad de la piel caracterizada por manifestaciones de inflamación crónica. Estas manifestaciones son prúrigo, prúrigo intenso, piel seca, eritema y exudado. Y va a afectar principalmente las superficies de flexión, como los pliegues de los codos o rodillas y también la cara y el cuello. Esta enfermedad suele estar asociada a otras enfermedades como el asma, la rinitis alérgica y la alergia alimentaria. Aquí pues podemos ver más o menos unas imágenes de las manifestaciones de la piel que les mencioné, que les acabo de mencionar. En cuanto a los riesgos, vamos a encontrar que se ha determinado que la dermatitis atópica presenta un componente genético importante por lo que es bastante esencial, por decirlo de alguna forma, indagar sobre antecedentes familiares de esta enfermedad. Asimismo, también es necesario evaluar cuáles son los exacerbantes o los iniciadores de las recaídas o presentación de la enfermedad en los pacientes. Entre estos pueden estar irritantes como jabones detergentes, shampoo, jabón de burbujas, gel, jabón líquido. Identificar si el paciente ha tenido o tiene infecciones en la piel y conocer si ha inhalado alérgenos o ingerido alimentos potencialmente alergénicos que pueden desencadenar estas reacciones. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico? Aquí van a ver que tengo dos criterios de diagnóstico. Hay dos criterios de diagnóstico. Uno es este primero en el que se sugiere el diagnóstico a través de la identificación de la piel seca con prurito y más de tres de los siguientes síntomas. Cualquiera de estos, pero pues en este caso sería identificar. ¿Cómo se llama esa piel, digamos, técnicamente cómo se le dice la piel seca? ¿El eczema? No. ¿No es pelagra? Pelagra creo que es. No, la pelagra es un déficit nutricional con cambios en piel. Pero no, ¿cómo le digo? Cuando uno dice que tiene la piel reseca, ¿hay un nombre técnico para eso? ¿Semiología? ¿Cómo se llama? Ana María. Ana María. Luis Alejandro. ¿Es la cirosis, doctor? Sí, cirosis. Sí. En Google sabe mucho. Señor. No, no, sí, sí lo busqué, doctor. La verdad no estaba seguro en cuál era. Me gusta su sinceridad. Bueno, sí, es la cirosis. ¿Sí? Entonces ese es como el punto de partida para los pacientes con dermatitis atópica. Tiene una piel seca, por eso uno de los pilares de tratamiento, que supongo que lo vas a decir, es la hidratación de la piel. Sí, señor. Bueno, dale. Bueno, y la otra, los otros criterios que encontré de clasificación fueron los criterios de Hanifin y Rahka, que básicamente consiste en que se cumplan tres o más criterios mayores. No sé si estén viendo lo que estoy señalando. Ahora sí. Tres o más criterios mayores y tres o más criterios menores. Ahí sí me gustaría preguntarle al doctor cuál es la interpretación o qué es lo que se utiliza para el diagnóstico. Si es alguna de estas dos o si es algo distinto. No te entiendo la pregunta porque ahí dice para criterios de acuerdo a los criterios de Hanifin. Dice, ¿ha de cumplirse tres o más criterios mayores o tres criterios menores? Sí, doctor. O sea, lo que me refiero es si utilizamos los criterios de Hanifin y Rahka o se utilizan los primeros criterios que mostré o si hay otra forma de diagnóstico que sea la que realmente se utilice. Pues la verdad, la verdad, si soy sincero, la verdad yo no utilizo los criterios. Simplemente con base en la historia clínica de dos o tres hallazgos básicos, que es la presencia de cirrosis o piel seca, la presencia de eczema, y ese eczema que son episodios de mejoría, recaídas, reagudizaciones, de forma crónica. En un paciente con una sensibilidad a la piel que puede ser, por ejemplo, de base atóquica, un niño, por ejemplo, que tenga el chino de Dennis Morgan, la piel, digamos, muy sensible a la picadura de insectos, que en el examen físico uno le ve esas lesiones de eczema o fisuras a nivel de los pliegues, antelocubitales o de los pliegues inguinales, eso es muy característico de la dermatitis atópica. Y son niños que vienen con ese proceso de larga data, o sea, eso es niños que a la mamá me va a decir, no, doctor, mi hijo, eso hay días en que amanece bien, hay días en que empieza otra vez, mejora y así se la pasa. Entonces, la verdad, yo no utilizo los criterios, pero pues sí es muy chévere que los traigas como para tenerlos en cuenta y que existen, ¿no? Pero desde el punto de vista personal, yo no los utilizo. De pronto esta noche, cuando hablemos con el dermatólogo, de pronto él sí lo utilice para diagnosticar dermatitis atópica. ¿Listo? Bueno, doctor, entonces una vez llegados al diagnóstico de la dermatitis, es muy importante, ya van a ver para el manejo farmacológico y pues para el manejo en general, la clasificación de la dermatitis. Esta se va a clasificar en limpia, que es básicamente sin presencia de la enfermedad en ese momento, leve, que es presentando áreas de piel seca y prurito infrecuente, moderada, que es con las áreas, el prurito ya es frecuente con enrojecimiento y puede estar localizada o no en piel gruesa. Y la grave, esta va a estar acompañada. Ay, creo que me quedó cortada la diapositiva. Ahorita la arreglo antes de enviárselas. Pero aquí en la grave... No me han enviado ninguna presentación, no he revisado ninguna presentación y es algo que tengo que también para la calificación, ¿no? Sí, doctor, yo las estoy reuniendo, la próxima vez que nos veamos te las llevo en una memoria o algo. Bueno, vale, listo. En esta grave, pues es de destacar primero el eritema, que puede haber o no escoriación, si está presente en piel engrosada, puede haber sangrado, eczema, fisuras, y aquí hay otra, por decirlo así, característica, y es que ya es más frecuente la presentación. O sea, como mencionaba ahorita el doctor, una de las características de la dermatitis atópica es que hay recaídas en la enfermedad, por decirlo de algún modo. En la grave ya estas recaídas son mucho más frecuentes. ¿Cómo vamos a tratarlo? Pues como les mencioné, va a depender mucho de la clasificación o de la gravedad de la presentación en la que se encuentra la enfermedad. Aquí encontré, pues, básicamente dos esquemas, aunque los dos hablan básicamente lo mismo, y es que el pilar del tratamiento desde leve hasta grave va a estar en la hidratación de la piel, por esto aquí mencionan los emolientes. Y, pues, en el caso de los emolientes o la hidratación de la piel sola va a estar cuando solamente haya piel seca, que es en esta tabla que ven aquí. Y, básicamente, se va a tratar de hidratar y de tratar o de identificar y tratar cuáles son los factores que están desencadenando las recaídas. En el caso de presentar una dermatitis atópica de leve a moderada, ya se van a empezar el uso de los corticosteroides de baja potencia. Ahorita, en la siguiente diapositiva, les voy a decir cuáles son de baja, mediana, alta y muy alta potencia. Se van a utilizar un corticosteroides tópico de baja o media. Y, en caso de que se disponga, también se podría considerar el uso de un inhibidor tópico de la calcineurina. Estos inhibidores tópicos, básicamente, se ha demostrado que tienen una acción similar para el tratamiento de la enfermedad sin tener, pues, por decirlo así, los efectos que pueden llegar a causar los corticosteroides. Estos fueron los primeros tratamientos no esteroideos para la dermatitis atópica. De moderada grave ya se considera, ya se considera alta potencia o también el ITCAL. Y, en el caso de la grave refractaria, aquí, pues, por lo que estuve leyendo lo que debemos hacer nosotros como médicos, esto ya no lo manejamos nosotros en un primer nivel, sino que ya se va a pasar a dermatólogo. Y, pues, se va a utilizar corticoides de alta potencia y también pueden estar acompañados de tratamiento con radiación ultravioleta, con fototerapia, puede resultar beneficioso. Entonces, pues, aquí hay un cuadrito en el que se ve más o menos cuáles son las dosis o la presentación de algunos de los medicamentos o las cremas que se van a utilizar. Y, aquí está lo que les mencionaba de la potencia de los corticoides tópicos, los que son de baja potencia, media potencia o alta potencia, según, pues, pueda ser la presentación de la enfermedad. Y eso sería dermatitis atópica. Bueno, muy bien. ¿Qué decir de este tema, pues? Digamos que, ¿no hablaste de los ungüentos emolientes, los tipos de ungüentos emolientes que hay en el mercado? No sé, ¿realizaste algo respecto a eso? No, doctor, pues, o sea, había, dentro de las que les había mostrado, espérame un segundo, ya vuelvo a proyectar, la recomendación que había encontrado era un... Era una crema fría, lo llamaban ellos, para la hidratación. Cold cream, pero realmente, más allá de eso, no reviste, doctor. Bueno, vamos a ver si esta noche el dermatólogo profundiza un poco más respecto a esto, o si no, pues, lo hablamos. Hay muchas cremas en el... O muchos ungüentos emolientes, como para mantener hidratada la piel y protegerla, contra picadura de insectos, contra las mismas aboraciones o lesiones que pueda tener el paciente con el rascado, ¿sí? Otra cosa que hay que hacer, aparte, decirle a los pacientes que deben de tener... A los papás, que los niños deben de tener una adecuada de hidratación o la utilización de cremas humectantes, es cortar en las uñas, ¿sí? Sobre todo los niños preescolares, que cuando tienen un prurito incesante, así, no has dicho desenfrenado, quieren rascarse todo el tiempo y se lesionan. Y es allí donde empiezan las áreas de eczema, de sobreinfección. Entonces, es muy importante que los niños tengan unas de las uñas bien cortaditas, corticas. Estos niños, sobre todo los... Pues, los niños que son atópicos 100%, hay que hacerles una terapia de descolonización para el estafilococoauros, estafilococoauros, meticilino resistente, sobre todo, ¿sí, no? Un meticilino sensible, mejor dicho, descolonizarlo de estafilococoauros, porque ellos tienen un grado de colonización, ¿sí? Y si está colonizado y se lesiona la piel, es un punto de entrada para que se sobreinfete y hagan lesiones tanto sistémicas como a nivel local. Entonces, se utilizan unos antibióticos descolonizadores de estafilococoauros, que está la mupirocina. También se pudiera utilizar el ácido fucídico, pero las últimas recomendaciones de los infectólogos es utilizar mupirocina, ¿sí? Espérame un segundito, muchachos. Dime. Este es el que le quedó a ver, mano. Ah, ok, perfecto. Muchas gracias. A las 8. A las 8. Gracias. Listo. Algunos infectólogos sugieren más la mupirocina que el ácido fucídico. Entonces, se utiliza por una semana, dos veces, dos veces a la semana, dos veces a la semana, no, perdón, dos veces al día, en todos los sitios que son pliegues, ¿sí? Pliegues y orificios. Entonces, en ese orden de ideas, ¿qué se les ocurre que dónde se debe utilizar? Yo me acuerdo que en mi presentación mencionaba que en la región nasal, porque ahí era donde habitaba el colonizado el estafilo. Sí, ¿dónde más? Debe ser en la región óptica también, que es una región donde podría habitar. No, bueno, óptica no, pero sí hay otros orificios. A nivel perianal, ¿sí? En todo lo que se compliegue, a nivel axilar, inguinal, ¿sí? Se debe utilizar. ¿Me están escuchando? Señor, en los brazos, detrás de las piernas. Sí, sí, señor. Ok. Entonces, se puede realizar la descolonización dos veces al día, en mañana y tarde, por una semana, para estos pacientes. ¿Qué otra cosa? Bueno, utilizar un antihistamínico, hay muchos antihistamínicos en el mercado. El más famoso, o el más utilizado, es la loratadina, como el que se entrega la EPS, pero hay otros, ¿sí? Hay otros. Me sale acá que llamaban eso, pero... ¿Ustedes me escuchan bien? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, sí. Te escucho bien. ¿Por qué sale eso que llamaban espera? Debe ser porque se han conectado en lugares, profe, posiblemente. Ah, ¿de pronto? Ok. De pronto porque está abierto también el celular. Entonces, tenemos loratadina, tenemos cetiricina, levocetiricina, hidroxicina, ¿qué otro? La dipenedramina, no es una también. Fetsofenadina, que es el otro también, que es la alegra. ¿Cuál dijiste tú? La dipenedramina. Sí, también se puede utilizar. Doctor, la clorperinamina no sirve. ¿Señora? La clorperinamina no sirve. Sí, también podría utilizarse, pero digamos que no uno utiliza tanto eso, sino los de segunda y tercera generación para evitar somnolencia y efectos. ¿Cuáles son los grados de generación? Nombres, ¿no? Podría decirlo. ¿En orden, profe? ¿Los qué? Pues que usted menciona que hay varias generaciones, pero pues yo conozco unos, pero no sé qué potencia tiene cada uno. ¿Cuáles serían el orden? ¿El orden? Bueno, ahorita no recuerdo cuáles son los de primera. En los vamos acá, de primera generación. ¿Cuáles son los de primera son clorofenidramina, difenidramina, hidroticina? Y de segunda están los otros, los que les dije, loratadina, y de tercera están ya las moléculas más nuevas, que es la fetsofenadina, desloratadina, leucetiricina. Son las de tercera generación, que son las que se sufren, no ocasionan tanta depresión respiratoria. ¿Sí? Por eso que los... Yo escucho que la cetiricina produce como sueño, eso lo escucho a los que la han tomado. Sí. Pero ese no produce, ¿no? Esa es la que cambia por la loratadina, porque la loratadina es más sueño. La loratadina hace que uno le dé más sueño que la cetiricina. Hay algún proceso que depende del paciente, pero siempre en... Todos van a tender a generar algo de sueño, ¿sí? Los que más hacen eso, o sea, la generación de somnolencia, depresión respiratoria, son los de primera generación, ¿sí? Los de segunda no tanto, y los de tercera, pues, menos. Porque es un poco más... Más selectiva la inhibición de los... De... De los antihistamínicos. ¿Sí? En menores de dos años se supone que no se deben utilizar los antihistamínicos, pero, pues, en la práctica uno lo empieza a utilizar a partir de los... De los seis meses, uno podría utilizar un antihistamínico. Por ejemplo, yo personalmente no está escrito en los libros, ¿sí? Si ustedes se ponen a revisar la... Dice que contraindicado a niños menores de dos años, pero... Por encima de seis meses uno puede darle una dosis de... De un antihistamínico a un niño... Con la seguridad de que no te va a ocasionar una... Una depresión respiratoria. Las dosis están ahí en el... En el... En el pediadosis. Por ejemplo, la dosis de la cetiricina es de uno a dos góticas por kilo, o... O 2.5 miligramos... Vía hora al día. Que eso equivaldría a 2.5 cc. Lo mismo de la loratadina. La fichofenadina sí es diferente. Que más la... La hidroxicina... También igual. La difenidramina sí no... Yo no la he utilizado en jarabe. La he visto en presentación en apoyas en miligramos por kilo. Y ya... Ya, entonces... Pues eso es... Vuelvo y digo... Pueden utilizarlo. No está escrito que lo van a utilizar en niños menores de dos años, pero... Un niño de uno a dos años con seguridad no te va a hacer nada, ¿sí? Mayores de seis meses, de seis meses a un año, entonces si lo van a utilizar... No le pongan toda la dosis plena del antihistamínico. Se lo ponen, digamos, dos tercios de la dosis plena o el 60% de la dosis. Y por la manera no ocasiona ningún tipo de evento secundario. ¿Listo? Bueno, listo. Entonces, nos vemos ahorita en la rotación con el grupo. ¿Me escuchan? ¿En dónde sería? ¿En la clínica? Vamos en la clínica. ¿A qué, doctor? Ya. ¿A carachas? No he hecho lo que se demoren. Yo ya voy para allá. Ok, doctor. ¿Pues en cuánto tiempo? ¿Para en una hora? ¿Será? ¿Por en medio? ¿A las once? ¿Está bien? Pues, yo creo que yo a las diez y media ya podría estar allá. ¿Y Erika? Sí, no sé. Por ahí en una hora. Por ahí a las diez, ¿no? Pues yo a las diez ya estoy. Ya puedo estar allá. Ok. Sofía, te voy a enviar el correo del doctor Orozcar. Para anexarlo al grupo. Y para que pueda ingresar a Teams. Y pueda presentar sus diapositivas desde su casa. ¿Sí? Sí, señor. No hay problema, ¿cierto? O sea, cualquier persona que tenga correo solo debe tener la plataforma y conectarse, ¿cierto? Pues yo creo que no habría problema. ¿Él está bien incluido a la universidad? Yo creo que es un correo de la universidad. No se puede un correo, aparte que no sea campus, o sea, sí. Pues sería que cree la cuenta y nosotros lo intentemos agregar al equipo. Porque nosotros intentamos con el correo de la universidad y por eso tenemos todo ahí. No, él no está vinculado a la universidad. Pues igual dígale que cree la cuenta y nosotros lo intentamos agregar. Porque desde que tenga una cuenta posiblemente lo podemos agregar. O sea, la cuenta de nosotros es con el correo institucional. Supongo que si él no tiene, pues debe abrirla con el correo de él. Sí. Y pues con eso ya intentamos agregarlo, porque ¿qué más? Pues yo lo puedo agregar desde ahorita que termino la charla. Lo puedo agregar al grupo y eso. Si me dice que sí, pues yo creería que sí él puede ingresar normal. Si me dice como no hay un error, entonces buscamos otra plataforma o buscamos qué hacer. Bueno, listo. Listo, niños. Vale. Entonces, así quedamos. Entonces nos vemos esta noche con la charla con él y ahorita con el grupo de rotación. ¿Vale? Sí, señor. ¿Y mañana, doctor? Eh, mañana con el otro grupo de rotación, entonces revisamos el tema, lo mismo ahorita, revisamos el tema temprano y nos vemos en la clínica más tarde para la rotación. Listo. Bueno, listo, muchachos. Entonces, ahorita ya nos vemos. Voy a hacer...